Nuestro compromiso es satisfacción del cliente. Usted no ha quedado satisfecho, como lo mismo que le dije ese día, y fue motivo por el cual me acerqué donde usted, fue motivo por el cual se pusieron los comunicados que definitivamente no tuvieron el impacto que nosotros hubiéramos querido. No somos comunicadores, somos piseros. Tal vez no nos supimos expresar correctamente. Los muchachos siguieron el procedimiento, tal vez no fueron tan amables como debieron. Y motivo por el cual me acerqué yo personalmente, porque si veo que se está siguiendo el protocolo y no está teniendo el efecto que debiera y no estoy dejando tranquilo, satisfecho a mi cliente, pues debo ir a hacer yo eso. Y eso fue lo que se ha hecho en todo momento. Me tiene muy mortificado la respuesta que la señora Boloña viene dando en su programa. Ella se me acercó hace, bueno, dos días después de ese lamentable incidente, se me acercó a mi casa, reconoció que habían actuado muy mal, no me habló de ningún protocolo, me dijo, bueno, solamente me habló de errores y errores y errores, perjudicándome, saca un comunicado, siguiendo mediando mi honra, tratando de decir que yo, es posible que haya metido la cucaracha ahí.